Yo soy uno de los primeros que inauguró esta feria en el año 1991. A ver, yo cuando empecé era un chiquilín, ya 20 y pocos años, hoy tengo más de 50. El sentido de pertenencia, del lugar nuestro, del trabajo, el amor con lo que lo hacemos, eso es indescribible. Y ahora tener un local para uno, que uno pueda poner todo lo que uno tiene, lo que es las creaciones de uno, eso es muy bueno, es una emoción muy linda. Y el local, que vengan a buscarlo acá, que vengan a ver, eso es muy bueno también. Logramos llegar a lo que es hoy una realidad.